El lago está rehabilitado desde el mes de abril por el Ministerio de Salud para todo uso, entiéndase, recreación, baño, deporte, y esperemos que se mantenga así. Hay que aclarar para que la gente no pueda opinar. En contrario, que ese fue un trabajo básicamente de la naturaleza. Acá no hay trabajo todavía de las autoridades. Yo creo que hay un poco más de conciencia en las empresas, en las industrias, un poco más. ¿Conciencia de lo mejor cierto temor también debido a que se empezó a controlar el seguimiento? ¿Es posible que sea así también? Es así. De hecho, en ese momento el presidente de la Corte, el doctor Antonio Frete, hacía sus intervenciones personalmente. Yo creo que eso dio su resultado. Ahora, lo que es halagueño y cabe destacar, para no restar importancia, por primera vez hay una hoja de ruta en lo que respecta al lago. Hay un trabajo que hizo el gobierno central, la administración del presidente Cártez, hay que ser honestos en eso. Creo que el día 14, hace dos días, se abrió la licitación del proyecto de planta de tratamiento del arroyo Yigiri, que es el mayor contaminador del lago. El presidente le designó a Alfredo Molina, al ingeniero, que está trabajando con todos los municipios, está trabajando con las gobernaciones. Y bueno, él es el coordinador principal. Y eso quería llegar de que por primera vez, no solo en la gestión nuestra de intendente en este periodo, sino históricamente, el lago llegó a esto porque nunca, nadie se ocupó. Y el presidente Cártez le nombró a Molina, y Molina está llevando, y el fruto era hace dos días la apertura de un sobre de la planta de tratamiento del Yigiri, que yo creo que va a ser un gran beneficio para mantener el lago o para seguir mejorando el lago. Estamos entrando en la segunda quincena de agosto. ¿Usted cree que vamos a tener un verano distinto en San Bernardino con relación por lo menos al año pasado? No, indudable. Yo estoy seguro que eso. De hecho, en esta época del año pasado estábamos complicados hasta la cabeza. Y en este momento estamos en muy buenas condiciones, por lo que decía que la situación del lago. Y segundo, lo que se prevé es mucha lluvia, según manejan las autoridades meteorológicas, para septiembre o octubre, y eso indudablemente ayuda ahí de sobremanera a mantener las condiciones en buen estado del lago. Y San Bernardino que va a cumplir años, el próximo domingo, 131 años. 131 años, no es 131, 131 años, sí. ¿El domingo? El domingo, el 24. 133 años. 133. 1881, fecha de fundación. Son 133 años. Nosotros tenemos todo el mes de agosto de fiesta, y ayer tuvimos, antes de ayer, tuvimos visita del intendente de Cerro Largo, Uruguay, que vino a nuestra fiesta patronal, el intendente de Pilar, estuvo... Entonces tenemos planes conjuntos con varios municipios uruguayos, brasileros, argentinos, para hacer un proyecto por el cual estuvo acá el intendente uruguayo de la ciudad de Cerro Largo. Y nos toca, yo creo que en un momento difícil, lo que pasamos, decía Carlos, el año pasado, salteamos un verano. ¿Verano perdido? Un verano perdido en lo que respecta a la recaudación. Porque si vos te ibas a Menardino, hubo gente, la gente que tiene casa, que frecuentaba los clubes, estuvo, pero no tuvimos la masividad de gente. Y aguantó la gente. Y aguantó, y estamos sufriendo todavía la falta de... De dinero, indudablemente, porque es... No hay ningún secreto que nosotros recaudamos en diciembre y enero, lo que no se recauda en 10 meses. Y también tuvieron el problema con la SAP, pero eso se solucionó. Se solucionó. Hay agua potable. Hay agua potable y te puedo decir que acá la SAP nos hizo sufrir mucho, pero se hizo un buen trabajo. ¿Y la calidad qué tal? Y la calidad excelente. A eso iba. De que hoy tenemos la mejor agua del Paraguay, porque la planta de tratamiento, la planta de distribución, está ya preparada a momentos actuales. De primer nivel. De primer nivel. Digo nomás que al final, usted dijo recién, nos hizo sufrir mucho, pero hoy se puede hablar de calidad de agua. Así es. Es que hubiese sido peor... No, pero hubiese sido peor que haya pasado el tiempo y que digan se trabajó, se demoró, se instaló y no se consiguió nada. Entonces hay que... Así como se tuvo a lo mejor un... Y no era muy grato, porque la gente se manifestó, la gente protestó. Fueron seis meses. ¿Cuánto tiempo, verdad? Y bueno, hay que tener un poquitito de paciencia quizás también y esto que está haciendo ahora Alfredo Molina, como decía usted, intendente, puede que a corto o mediano plazo nos brinde una solución, no sé si definitiva, pero por lo menos que se avance mucho en ese tema. Yo creo que va a ser definitiva, Carlos, y vuelvo a repetir. Y no te digo como intendente, te digo como ciudadano de San Bernardino, como visitante. En 50 años no se hizo nada. Y lógicamente, esa factura es la que pagamos ahora. Entonces no se puede esperar... No se puede esperar otra cosa. Y ahora sí tenemos una hoja de ruta. Decir, bueno, vamos a hacer el yequire ahora. Después va a ir el segundo arroyo. Y después hay que ver si se sacan los sedimentos que están de 100 años bajo el lago. Si conviene, no conviene. Gente entendía que... Pero por lo menos ya se sabe que hay un inicio de trabajo ahí. Así mismo. Y eso es lo más reconfortante. El peor que decir el panorama es cero. No se hizo nada, no se hace nada, ni no hay nada por hacer. Intendente, alguien escribió acá en las redes sociales y me dice que la ciclovía está bastante dañada. Hay parte dañada, no está muy dañada. Hay parte que está... Nosotros, de hecho, no recibimos todavía, porque esa fue una obra que se hizo conjunta con la gobernación. Y no hemos hecho la recepción final, porque hay cosas pendientes, inclusive todavía, como son más bancos, más basureros. Hay basureros cada 20 metros, cada 30 metros. Dos basureros. Pero el proyecto era más ambicioso, ahora queremos ampliar la ciclovía. La misma medida, repetir, que son 3.000 y pico de metros más. Un ida y vuelta. Un ida y vuelta, para que se pueda... Se complete el circuito. Se complete el circuito. Y tener otra opción es que no sea la ruta, salir de la ruta. Está más optimista, parece que es que se lo siente más optimista. Estoy muy optimista y estoy seguro que vamos a tener un verano diferente. Diferente, diferente al del año pasado. Por lo menos. Por lo menos. Ahora, escriban, ¿qué preparan para el 24? Nosotros tenemos la fiesta... Te quiero... Ayer, antes de ayer tuvimos una fiesta fantástica que le invitamos a la gente de la lupa. Y que fue el encuentro de las dos de las vírgenes de Areguá, que vino de visita por agua, por lancha, hasta San Menardino. Le esperó la Virgen de la Asunción, que es San Menardino, la Candelaria, es de Areguá. Se encontraron, vinieron por el lago, llegaron, hubo una misa concelebrada, estuvo el obispo Claudio Jiménez, volvió la Virgen al lago y regresó a Areguá. Y fue una fiesta del pueblo, de los dos pueblos, tanto de Areguá, porque la Virgen de la Candelaria vino con una comitiva por lancha. Estaba feísimo el lago, dicho sea de paso en oleaje. El intendente de Areguá llegó todo mojado. Y ahora continuamos el 24, es con la elección de Reina y la fiesta de debut, la fiesta social de... ¿Eso va a ser cuándo? El 24. Él va a ser el 22 la fiesta, en el Club Náutico San Menardino. ¿Eso es jueves? Es viernes, viernes. Viernes va a ser la fiesta. Bueno, intendente, ojalá que sea para mejor. San Menardino es una ciudad preciosa. Es una ciudad preciosa y que tiene que tener cada día mejor condición para que se pueda aprovechar y se pueda disfrutar. Y que recupere su título de ciudad veranía. Veranía. Nosotros, quiero aprovechar a invitarle a la lupa, reiterar la invitación. ¿Para la elección de Reina? No, esa no. En esa no, ya está lleno el cupo. A no ser que baile, Víctor. Ahí va a recaudar. No, no, no. Sí. Alto el caché. El caché. Bueno, pues. ¿Podemos verla? ¿Podemos verla? ¿Ah, sí? Depende. Bueno, depende. Carlos. Señor. Vamos a inaugurar en 30 días o 60 días para asegurar el nuevo mirador de San Menardino. Y uno de tus patrocinadores está en el proyecto que estoy viendo acá. Y ojalá podamos hacer un proyecto en vivo del día de la inauguración. Inaugurar con un proyecto, un programa de la lupa, un mirador que es fantástico. Atención patrocinador, estamos ahí siguiéndote los pasos. Estamos. Sí, bueno. Pero arriba, ¿eh? Arriba en el... A mí me marean. Bueno, Intendente, un placer como siempre. Gracias por venir. Igualmente, gracias por la invitación. Feliz aniversario de San Bernardino. Gracias.